Y esta es un toque de calidad, porque Cristiano Ronaldo a pesar de que ha llegado un poco más tarde que el resto, a pesar de que no ha tenido pretemporada, a pesar de que casi no ha entrenado con el equipo, está en muy buenas condiciones y está de buen rollo, mira. Habló Zinedine Zidane del estado físico de Cristiano Ronaldo y no le he salido a decir está como un toro, pero casi. Muchas cosas, mucho ruido, como siempre, pero él está tranquilo. Lo más que me impresiona es que físicamente está como el día de la final, ya sé cuánto, dos meses ya. Si está con nosotros es que está para jugar. ¿Quién os haría decir que no está para jugar? Si está con nosotros es que está para jugar. Y no solo porque lo diga Zidane, fíjense. Él está tranquilo. Tranquilo, sí, y muy cordial, aunque preocupado por el estado del césped. Pero si comprueba que todo está en orden, es un hombre agradecido, capaz de hacer feliz a quien se le ponga por delante. Feliz, motivado, sigan atentos. Un hombre que si la sigue, la consigue. Sea como sea. Un líder que no baja los brazos. Que deja satisfecho a su jefe, pero a la vez pensativo, porque... Me impresiona es que físicamente está como el día de la final. Porque Cristiano está siempre, ni allí ni más allá. Está aquí, metido en el partido. Y lo intenta. Por poco. Un hombre que lo da todo. Pero que también tiene tiempo para bromas. Un hombre que lucha hasta el final. Que echaba de menos a sus compañeros. Y el hecho que está con nosotros, esto significa... Pocas pruebas más hacen falta para saber lo que significa. Cristiano está para jugar.